Hola a todos, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Paper Mario de Origami King Y vamos a seguir por donde lo dejamos, aunque estamos un poco reventados, pero bueno Que más da, si es que ya Y ayer no pude subir vídeo, lo sé, lo siento Pero hoy sí También os digo que no sé si pasaré los vídeos de las 6 a las 6 y media al final O algo así Eh, Mario, vale, bien Escuadrón de aviones, tesoros en miniatura, bien Porque me va un poco justo a veces Para subir el vídeo a las 6 Aunque vosotros a lo mejor lo veis, pero me va justo últimamente Wow Sí, pero con 25 de vida que voy Nada, ahora nos curamos y ya está La música está terrorífica, me da un mal rollo, que flipas, chaval No sé cómo hacer estos puzzles, yo... Ay, que lo he encontrado Ojo que lo he encontrado, eh No, claro, pero ahora qué Ay, Diosito Vamos, Toad Es que esto es muy difícil ya, tío Esto es muy difícil, de verdad Mira, me han curado además Perfecto, pero claro Esto cada uno se va para el lado Que le dará gana un poco ¿Qué me han hecho? Ay, de verdad ¿Qué me han hecho? Ay, de verdad ¿Pero qué me han hecho? Pero si esto está horrible Mira Ah, vale, vale Ya está Perdón Le pido perdón a los Toads más que nada, ¿vale? Pero bueno A ver, voy a cargar a los gordotes estos que hacen más daño, la verdad Para qué engañarnos Bien Y a ver si Bowser se puede cargar a los otros Que de momento Bowser no le he visto fallar Solo hace falta que lo diga para que falle Ya lo sé Ahora fallará seguro No, vale, bien Bowser revienta, eh O sea, Bowser es una máquina Dame todo el confetín Eh, dos monedas Ya ves tú ¿Las voy a usar para algo? No Pero las necesito igualmente Vale, 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 vale Cuidado con las boquitas Que molestan Vale, nos vamos para acá Ahora Ok Pues ya te diría Que esta prueba del castillo De origami Está superada He pasado de milagro La verdad Ya está Ya está Le hemos quitado el de este Porque se ha girado No se entera Que estoy detrás Ah, vale Ahora Espérate que me pilla Vale Pues ha sido bastante fácil La verdad Otro bloque Otro bloque De origami Champiñón radiante Ok Vale Vale, aquí hay un bloque Sin duda Secuaces del cráter Que chulo Me ha molado Mira, brazo 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 Otro bloque Claro, el de allí Esto le puedo dar No, verdad Vale, vale No quería darle a Bowser Pero Ah, vale Estará aquí Bien Tenemos aquí Los brazos Atención Vale, vamos a darle a la X Eh, que se me van A ver Espera, voy a darle ahora Ok Ahora este Bueno, este me interesaría también Pero bueno Este Me faltaría Alguno de aquí Porque claro No No, 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 no Vale Vamos a volver a intentarlo Va Si rompo este ¿Qué ocurre? Eh, dale Vale Si rompo este Espera Que no le he dado Vale Vale, vale Vamos a volver a probar Va Vale Vale Es como lo he hecho ahora Pero sin el Desde el principio Como lo he hecho ahora Pero sin la carga Del principio Básicamente Ok Y ahora Hacemos así Vale Pues no No es como lo he hecho Falta un movimiento Tío Vale Es que claro Si hacemos así No sé qué sale Vale Vale Lo tenemos Ojo No sé cómo lo hemos hecho Pero lo tenemos Y ya está Que es lo importante Ah Que hay que subir A mano Vale Pues vamos a darle A este bloque Que salta Lo del Microsoft Este Vale Ya está Eh Busy Viral De 100 caras Vale Pues está guay Me están dando un montón De champis Me da miedo Esto Esto pinta Lo que pinta Esto pinta Lo que pinta Tío Vale He guardado Bueno En realidad puede ser otra prueba Porque la otra vez También era así La escalera O sea que Puede ser otra prueba Perfectamente Vamos a comprobarlo Si tengo que martillar Alguien Uy Es Mario Todo es a por él He hablado como un mí Extraño Toma Hombre A Olivia No la voy a tirar Eso ante todo Y ya está Esto es una Esto se supone Que es una sala Bueno Vale Ok Hemos activado algo Ay Dios Que llegamos al boss Eh No sé cuánto llevamos De vídeo Pero a ver si Se me va a quedar enorme Bueno Da igual Mira Así que nos rendirse Que patéticos En fin A mi plin Dentro de nada Mi visión de futuro Será al fin una realidad Al fin mi reino de origami Cobrara vida Eh Todavía sigues Con tus planes malignos Porque no te rindes De una vez ¿Cómo osas hablarme así? Si no fuese por mí Ni siquiera existirías Hermanita Mira Ya estoy harto De tener que hablar Con gente Tan poco espabilada Como vosotros No me queda más remedio Que pasar a la acción Wow La prisionadora Afilada Grapadora No sé por qué Se ven un poco Pixeladas las letras Pero bueno Ah La cosa esa Por su culpa Estoy así Mario Tienes que acabar con ella Cueste lo que cueste Grapalos bien Grapados Nunca me acuerdo De la voz Que le hago al rey Y cada vídeo Creo que la hago diferente Pero bueno Igual que me acaba De pasar con la de Bowser No me acuerdo De la de Olivia Parece duro de pelar Vale Una grapadora Vale Habrá que darle A lo mejor En el sello Para abrirlo Ahí tiene Grapas Pensaba que a estas alturas Ya me habría acostumbrado A pelear con material De oficina Pero esta vez Estoy aún más asustada ¡Qué miedo! ¿Has visto Que mordiscos pega Con esas grapas Tan afiladas? Un momento Creo que las grapas Son el motivo Por el que esta gente No puede desdoblarse Seguro que los ha mordido Todos Debemos ser valientes Mario No hay huestes De papelería Que valgan Vamos a enseñarles A esta fiera Cómo comportarse Claro que sí Olivia Claro que sí Faltaría más Vale Vamos a hacer así Así mejor Ahí no Ahí no Vale ya está No La he liado Tío Fíjate en las grapas Que le cle Vale Pero es que Me he equivocado Tenía que haber puesto Una flecha Más Para delante Grapa me trajo Bueno Le he dado Pero Ya era demasiado tarde La verdad Vale Vamos a hacer así Otra vez Ahora sí Ok Y así Probemos A ver Que sucede Si estás cerca Usará dos grapas Para inmovilizarte Si estás lejos Te disparará Ocho grapas Vale Bueno Si le doy El martillo Vamos a probar Con el martillo Primero Que siempre Es ir un poco Más a lo seguro Vale Hemos quitado Una grapa Ojo Grapazo Me grapo Paralizado En el sitio Prefiero Que no me grape La verdad Para que engañarnos Necesito info No me están dando La información Que necesito Si mira No me faltaba Sabes A ver Por favor Por aquí Vamos por aquí Es que necesito Este cofre Como sea Tío Vale Así Vamos a hacer así Ok Y aquí Tal Que así Vale Si es que me quedaba Ahí pensando Como si Está bien Está mal Si está bien Lo que pasa es que Ahora tenemos que hacer así Que esto me va a fastidiar La vida un poco Pero bueno Nada importante Si atacas con el martillo Harás gastar una grapa Si atacas con un gasto Gastará cuatro La clave es hacerle gastar Vale 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 Hay que hacer saltos Chicos Nos lo acaban de decir Lo único que creo Que no voy a pillar el cofre Pero bueno Tampoco fará tanto La verdad Vale Vamos a hacerle Botas doradas Ah Y la otra Tampoco La No sé como se llama Pero bueno Bueno Botas normales Y punto Lo de la acción extra Tampoco lo hemos pillado Con el martillo Hacemos más daño Pero con esto Pues mejor La leche Tío Y eso que me he protegido Pringa Usa las flechas Se recarga No Ahora está así como Pues eso Sin hacer nada Vamos a hacer tal que así Va Vale tío Pero podríais haberme explicado Algo nuevo Sabes que ahora está así Que no sé que hacer Bueno mira Creo yo que le voy a hacer Un martillazo Y ya está ¿Sabes? Porque Ahora mismo no tiene grapas Entonces con el martillo Hacemos más daño Toma ¿Cómo que son rojas ahora? No Se ha cargado Con grapas rojas Esto empieza a parecer Una peli de miedo Tiene pinta De ser más peligrosas Que las otras Así que será mejor Estar preparados Para lo que pueda pasar Tengo miedo Olivia Tengo miedo Tú lo has dicho Tengo miedo Bueno a ver Vamos a activar esto Vamos a dejarnos ya De tonterías Vamos a activar esto Y vamos a usar Los brazacos Y ya está Y que suceda Lo que tenga que suceder Y de paso Me voy a curar un poco Por si acaso Que no me fío un pelo De la cosa esta No sé si tengo que usar Los brazos ya Porque no me han dado Ninguna pista Vamos Vale Esto le quita Muchas grapas Lo cual es bueno No tío El desgrapado Verás tú Me va a reventar Os lo digo Bueno Tres más que antes Tampoco Es que no acabo De entender Lo que tengo que hacer Sinceramente Vale No tengo el on Tío Que rabia La próxima vez Vamos a intentar Esperar a tener el on La verdad Así O sea A que esté así cargado Digo Tío Es que me dice Siempre lo mismo Venga Me curo Todo lo que tú quieras Vamos a hacer Botas doradas Que al menos Me dan pasta Bueno Y mira Hacen Un poco más de daño Poquito Pero un pelín más Si que hacen Uno de daño más La leche Tío Es que es una locura A lo mejor Si me pongo lejos Ni me hace tanto daño Diría yo Vale Ahora está así Descansando ¿Veis? Pero es que descansando Ni idea Tengo O sea No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Tío Pero ni idea Vale Yo creo que ahora mismo Lo importante es curarme Vale Si voy por ahí Luego subiré Por aquí Entonces voy a poner Esto aquí Y esto aquí Si atacas con Tío Es siempre lo mismo O sea No se lo curran 100 bebidas Vale Antes hemos atacado Con el martillo Vamos a ver Que pasa con las botas Creo que la haremos Menos Pero bueno Pues no sé Qué decirte Yo creo que la hacemos Hasta más Vale Ahora se recargará Con rojas Otra vez Vaya por Dios Vale Vamos a poner el por dos Porque al final El tesórico este No nos dice ni pío Y así O sea Las cartas Digo No nos dicen ni pío Ya Vale Vamos a hacer botas doradas De nuevo Que las tengo ahí Desde hace la de Cristo Y no las gasto Bueno Se ha notado el por dos Al principio Luego ya Como siempre Me grapa Y ahora me soltará Lo malo es que pierdo Un turn Pero bueno Estos dicen No han grapado Qué horror Así no puede defenderse Hace tiempo Que no Hacía tiempo Que no leía Los Toads Los pobres Han perdido Protagonismo Ya Vale Ahora es el momento Gente Es el momento De hacer los bracitos A ver Me voy a curar Ya que estoy O sea Aprovechamos El bug Vale Me curo un poco Tampoco es que sea aquí Algo loquísimo Pero Sí que sirve para algo Vale No sé Qué haremos ahora Lo mismo que antes Vale A lo mejor Ahora Pues tiene menos Grapas Y me hace menos Mordiscos Pues no sé Qué deciros La verdad Más o menos Lo he visto igual Sinceramente Vale Está otra vez Vacío Como siempre Que me hace el ataque Vale Vale Si hago así Iré para allá Ok Por ahí Voy bien Creo yo Me voy a curar Eso sí Con el corazón Este loco De 100 Vale Sí ¿Sabéis lo que os digo? Cuántas putas legendarias Tenemos Tenemos De sobra Voy a ponermelas Un momento Que quiero probarlas Este tío Está durísimo Por eso voy a hacerle Botas legendarias A ver si no lo cargamos Un La leche Tío ¿Habéis visto Lo que hemos hecho? ¿Habéis visto? Que le hemos quitado 27 con un salto Ahora me las quitaré Porque las quiero reservar Para el boss final Que no creo que sea Este Vamos Aunque este Está siendo duro Más que nada Por la debida Que tiene Porque el resto Tampoco es que sea Una cosa Loquísima Vamos a sacar Ya eso Tío Tío Es que De verdad O sea No me dicen nada Ni de cuando Tengo que hacer Los brazos Y nada Vamos a quitar esto Vamos a poner Las doradas Y ya está Y vamos a hacerle Botas doradas Como siempre Hasta que me las cargue Básicamente Que van bien Para ganar dinero No para otra cosa La verdad No sé No sé cómo Defenderme De esto Y si es posible Pero bueno Paralizado En el sitio Como siempre Bla 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 Lo hemos visto Veinte veces Ya esto Para que engañarnos O sea Por favor Ya está Suficiente Ya se cabría Ahí 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 Ay Dios Vale Vamos a hacer así Si me puedo curar Pues mejor Y todo Miradlo siempre Sí Bien Me curo O sea Cojo 100 monedas Me curo Perfecto Todo A ver cómo lo hacemos Ay Bueno Me quedan pocas crapas Eso que tengo el caparazón De plata Pero bueno Vale A lo mejor Otro brazo Y ya lo tenemos Eh Vale Sí Lo de siempre Me estaba quedando Un plan De qué hace Qué hace ahora Pero es lo de siempre Vamos a hacer esto Con el por dos Y esto Y esto Ya está Es que voy a pasar Ya el librito Este Porque es que No vale para nada Botas Bueno En realidad Ahora podríamos Hacer martillo No sé No sé si el martillo Fugará mucho Con este Bicho Porque tampoco Creo que el fuego Le afecte muchísimo Pero bueno Bueno que no le afecta Bueno que no le afecta Doradas Vale Vale y vamos a intentar Mover esto Y pillarme vida De hecho no Vamos a hacer Así Bien ahí Voy a intentar cargármelo ya O sea Os lo digo en serio Voy a intentar ponerme aquí Otra vez Las botas Legendarias Y cargármelo Con dos De botas Legendarias No sé si me harán falta Las dos Pero yo las pongo Por si acaso Pues sí que me harán falta Sí Y ni con esas Me la cargo Pues un poco Mal gasto Si que ha sido Greco Diga Es la verdad Grappa Metrayuda Suplema Bueno Al menos No me deja aquí parado No sé Que hubiese sido mejor Ya Pero me Ay que se cabría Vale Vamos a hacer así Y acabamos ya Con la tontería ¿No? Por aquí Espérate Que todavía No me llevo los brazos Así Como me pilla Me mata Eso está claro Venga Vamos Ya está Esto ya lo hace Mario Eh Bien Vale Lo tenía que hacer yo El último movimiento Igual me había relajado De más No lo sé Pero bueno Pues ya está La grapatura No sé Cómo había sobrevivido La verdad Al final No le va tan mal Oli Ni la grapadora ¿Sigues pensando Que vas a hacer Tu reino Dorigami? Bowser Al fin Me ha librado Esa cosa ¿Eso quiere decir Que Podemos devolver Al Bowser A la normalidad? Bowser Vuelvo a ser yo Fingiremos Que todo esto Nunca ocurrió ¿Vale? Así que este es Tu aspecto habitual Eres enorme Y muy fuerte También No te lo tomes a mal Pero das bastante Miedito ¿A que sí? Bueno Ya vale de charla A por el cretino De tu hermano A ver qué opina Al verme En todo mi esplendor Y ya que estamos Tampoco me importaría Que la princesa Peach Me viese ahora Que tengo un poco Más de consistencia Anda que Si todavía te chafo Anda Bowser Ya sé El que era Un punto guardado Estaría bien ¿Sabéis? Sé lo que me refiero ¿No? Sí Ahí hay uno A ver Si sé algo Sobre guardias secretas Y creo que sé bastante Esta debe ser La planta superior Donde suele estar El salón del trono Tu hermano Andará al otro lado De la puerta Así que Vamos a por él Tengo miedo Aún me he puesto a creer Que mi hermano No enviases a grapadora Tan ruina Que acabase conmigo Supongo que Aún no has he mirado Del todo Lo mucho Que ha cambiado Mi hermano Ni siquiera sé Si es posible Pararle los pies A estas alturas O si ya es demasiado Poderoso Olivia Gracias Mario Siempre estás a mi lado En los malos momentos Vaya aventura Más larga Y complicada Menos mal Que he contado Con tu ayuda Con la ayuda Hay bastante gente Tú Luigi Que es el Luigi Por cierto Kamek Bousy Bouser Y Bobby Claro El profesor Y el capitán Toad Don Tronquillo Los Toad De los paraísos El almirante Toad El barquero El soño El maestro Del origami Todo el mundo Me ha ayudado Tantísimo Ahora me siento mal Por ponerlos a todos En peligro Otra vez A ver Mírame bien Soy Bouser Escupo fuego Por la boca Y puedo cargarme Rocas a puñetazos ¿Crees que me da miedo Ese pardillo? Además Anda que no estoy curtido Después de haber criado A Bousy Ya me gustaría Ver a tu hermano Con un gripe hiperactivo Que tiene su vehículo volador Y un ejército A su disposición Olivia se ha quedado De piedra Bueno Vista así Nos curamos ¿Sabéis que os digo? Que ya estoy Mucho más animada ¿Y tú qué Mario? ¿Listo para lo que Nos espera ahora? Venga Yo estoy más que lista Cuando llegue el momento Estaré a la altura Lo único que puedo hacer Es ponerlo todo de mi parte Y encontrar con vuestro apoyo Amigos 100% de bloques Castillo de origami Tesoro miniatura Y 100% de tesoros No me lo creo He hecho el 100% de la zona Que guay Anda mira Que oportuno todo ¿no? Pues ya hemos hecho 10.000 pasos Pues nada chicos Espero que os haya gustado Mucho mucho este vídeo Yo de vosotros No me perdería El próximo Porque parece que va a ser El último Y nada Nos vemos en el próximo Chao 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 chao